El opositor cubano Antonio Rodiles llegó hoy de visita a Miami, primera ciudad a la que viaja después de ocho meses en los cuales el gobierno cubano le impidió salir de la isla y donde volvió a vivir la represión gubernamental en carne propia. Venimos a hablar con los amigos, venimos a hablar con el exilio, venimos a tratar de que se cree la mayor solidaridad posible con la situación que estamos viviendo y creo que sí va a ocurrir, creo que hay mucha preocupación por la realidad que tenemos dentro de la isla y evidentemente tenemos que hablar entre todos y coordinar entre todos dentro y fuera. Antonio Rodiles llegó a Miami luego de ocho meses en los que salir de su país le era prohibido y en los que enfrentó una fuerte represión, actos de repudio y golpes y violencia que hasta en una ocasión lo llevaron a ser operado de urgencia. Una golpiza que terminó fracturándome el hueso nasal, perforándome el tímpano izquierdo, gracias a Dios la operación quedó bien. Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de Sats, es uno de los activistas cubanos que cada domingo sale a marchar junto a las Damas de Blanco para exigir la liberación de todos los presos políticos y ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Durante 16 domingos han sido objeto de fuerte represión. Ha aumentado muchísimo la represión, sobre todo la violencia en algunos momentos brutal. Y llama la atención que es prácticamente al doblar de la esquina de la nueva embajada norteamericana en Cuba que se está reprimiendo salvajemente el movimiento Damas de Blanco, los opositores que hay allí y verdaderamente hay un embalentonamiento porque son guaguas de turba, camiones de militares, represores que indican que tienen una radical y abierta posición de fuerza contra él. Junto a Rodiles llegaron a Miami, la capital del exilio cubano, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Nosotros no somos de los que nos oponemos a la negociación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba puesto que sí queremos que sea condicionado. Yo sí estoy muy segura que cuando el gobierno norteamericano condicione, el gobierno cubano disminuye o cesa la represión policial contra las personas que de una forma pacífica se expresan y promueven y defienden la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y el líder opositor y expreso político, Jorge Luis García Pérez Antunes. Venimos a un encuentro con líderes, con hermanos acá del exilio, con compatriotas nuestros. Hay momentos importantes que se está jugando el destino de nuestro país. Hay momentos que una visita como la de Kerry a La Habana, hay momentos en que se prepara la visita a Papal, y hay momentos en que el régimen está tratando de gestionar, de materializar su cambio o fraude. Agrupados en el Foro por los Derechos y Libertades, los activistas han presentado una ley de amnistía. No hemos visto hasta ahora ninguna posición del régimen que realmente diga que está dispuesto a ceder espacio, sobre todo en los derechos civiles y políticos, pero ni siquiera en los derechos económicos. No vemos un cambio que realmente beneficie al pueblo cubano hasta este momento. Los opositores planean regresar a Cuba antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visite la isla el próximo 13 de agosto.